Oye, ¿sabes qué me han dicho? ¿Qué? El Pro Evolution Soccer, caput, ha muerto. ¿Qué dices? Joder, en Meristatio le ponen un 4 de jugabilidad y un 3 de adición, que no adiciona. ¡Buah, buah, buah! ¡Ha muerto ese juego ya! ¡Ya está, ya! ¿Soy lo que están echando ahora? Pero eso son las 5. No tengo ni idea. ¿Por qué? No sé. ¿Qué pasa? Primero los domingos. Luego repeticiones entre semana y ahora esto. ¿A quién se le ocurre? Oye, Emilio Aragón. Sí, que soy Borja Pérez. Que se me acaba de ocurrir una idea. Acojonante, acojonante. Mira, que las tardes de la sexta están muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Están muy bien. Pero podrían estar mejor, Emilio. Claro. Después de ser lo que hicisteis, ¿puedes poner qué vida más triste? Después de Patricia Conde, Borja Pérez. A lo tensión sexual y humor. Claro. Bueno, que perfectamente se podían llamar las tardes de Patricia y Borja. Claro. Pero igual luego toda España quiere que nos liemos. Eso ya... Yo ya no lo sé. Bueno, yo, Emilio, te lo digo y tú lo estudias. Y ya luego si eso me comentas, ¿vale? Oye, campeón. Que no me pierdo nunca Big Notch. Que lo haces de maravilla.